¿Qué pasa Game Maniacos? Mi nombre es Manuel Y yo soy MAPE ¿Qué estáis viendo? ¡Ábrelo Games! Y cuando se ha vuelto loco Hoy traemos Dragon Ball Fighter Z Y... y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay nuevos personajes Nada, queríamos enseñaros los nuevos personajes que están ya disponibles Y echarnos unas partidillas Bueno, hace tiempo que no jugamos ¿Ya están aquí los nuevos personajes? Bueno, pues el personaje nuevo que han incorporado Es a Goku de Dragon Ball GT Por si no habéis visto la serie Es Goku de grande Lo único que lo volvieron pequeño Exacto Pues yo me voy a elegir a Goku de Dragon Ball GT Para probarlo Esta vez va de pequeño, ¿vale? De... de babies Para darle la zurra buena Venga, torneo mundial ¿Cuál le dijo? Eh... que chiquera Vamos a hacer una en el torneo mundial Música automática ¡Que empiece el combate! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Equipo rojo contra equipo azul Perderá equipo azul Primero probar los controles Primero probar Voy a probar el de Goku Tranquilo Tranquilo Oh... se lo ha llevado calentito Oh... se lo ha llevado calentito de nuevo Eh... 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 Toma Kamehameha Yeah... ¿Cómo lo haces? Eh... espera que quiero sacar el palo Toma Kamehameha Toma Kamehameha Palo, palito Toma Kamehameha Nooo, tío, me has matado Abatido, abatido Abatido de fresa Ay... eh... 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 Aquí vamos de magos Toma Perea entre medio hermanos Ok... ¿Esto se va rompiendo el suelo o...? ¡Exame! Se ha roto el suelo, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Toma, este mal! ¡Uh! ¡Te iba a coger! ¡Cuérate, cuérate! Yo no sé cómo lo he hecho, yo iba a coger con el... Con el círculo, tío Gohan contra Gohan Eh... Y de momento, a mí no me ha matado ningún personaje, ¿eh? No van a ser más chaca aquí conmigo, ¿eh? ¡No! ¡Drunks! No, Drunks, no copen Eh... Espera, espera, para, 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 para... Para, 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 para... Para, para, para un momento, para un momento... Es desgraciado cómo camina... Mira, ¿habéis visto cómo camina el... ¿Caminas así? En plan... Que sea fuerte de tu mapa, ¿eh? Eh... Eh... Eh, tío... Eh, no me dejas... ¡Toma! ¡Chaval! ¡Otra chiquitito! ¡Oh, toma! ¿Qué lo haces? ¡Ah, sí! ¡Oh, pero ponte delante, tío! ¡No! ¡No! Eh... ¡Eh! ¡No, tío! ¡Cao! ¡Bueno! Ha estado bien... Tengo que mejorar un poquito... Hay que decir también que este mando... Yo no sé por qué siempre me salta el botón PS... Y se le va de la partida... Pero ahora es cuando te voy a machacar, porque voy a coger ahora los personajes... Selección de personajes. Vale, vale, vale. Pues ahora ha llegado la hora de machacar. Yo voy a poner a... Los guerreros Vegetta. Vegetta. Yo voy a hacer ahora mismo... Bueno, no me puedo dejar de jugar Vegetta. Y la fusión... Vale, yo sé que equipo voy a hacer. Voy a hacer equipo de... Últimos luchadores del torneo del juego. Y me voy a elegir de nuevo a Goku de Vegetta. Y me voy a quedar con los colores originales. ¿El número 17? ¿Androite? Es que me he elegido, ¿qué? El equipo que queda al final del turno del poder contra Jiren. ¿Sabes? ¡Aleatorio! ¡Oh! Otra vez le he puesto el torneo, tío. El del espacio, el del espacio. ¿Cuál es? ¿Este? En el espacio. In the space. Automático. La de antes ha sido en plan... Este es el versus definitivo. En el que te palipeo. Si, quien gane, gana. ¿Vale? Si, quien gane, gana. Super Saiyan Blue VG, que esto te la de guay, eh. Vale. En el espacio. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. A tuve. Si, quien va a pasar. Vamos a dar el máximo. ¿Estás listo? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Hey tío! ¿Qué le pasa a esto? ¿No se cubre? Eh... deja de machacar ¿Cómo vas a acercar más allá? ¡Así! Espera, papá, ¿cómo vas a acercar más allá? ¡Así! ¡Así! ¡Oh! ¡Así! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja mi palito, chico! Este también era el palo de mi mano ¡Puma! ¡Ostras! ¡Y por mí tiene Super Saiyan! ¿De dudadas? No lo puedo, sí ¿Dudadas de...? ¡Uh! ¡Oh, tío! ¡Se va a transformar! ¡Ostras! ¡Anda, chaval! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! Te estás dejando respirar, ¿no? Te estás dejando respirar, ¿no? Es lo que veo ¡Oh! ¡Ha hecho pupita! ¡Abatido! ¡Oh! ¡Oh, cojeta me está gustando, tío! ¡Frixar! ¡Toma, chaval! ¡Qué tal me está gustando, tío! ¡Frixar! 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 ¡Frixar al suelo! ¡Oh! ¡Toma, chaval! ¡Oh! Oh, me he cambiado a número 17 Ah, no, me lo has cambiado tú Oh, masajito Toma Te vas a enterar Masajito en el cuello Ay, ay Ha batido, no, tío No, Vegetta Será vengado Por Gogeta Ay, ¿qué hace? Tirándolo para arriba, tío Otra vez para arriba, ha batido De chocolate A Freezer lo vamos a trocear Como es de vino Ha batido de chocolate Ha batido al suelo Ay, ay, ay Ay, ay Déjame, chico Déjame, chico Vale No, no, no Oh, me has explotado, tío Yo soy Krilin Me queda poco Tengo que acabar contigo Tío, no, no Vamos al infinitivo Majestuoso, majestuoso, majestuoso Por poco Bueno, ahora mismo vamos a empate Tú me has ganado la primera Yo te he ganado la segunda A tope, victoria Bueno, ya sé cuáles son mis personajes más favoritos últimamente Eh, he dicho revancha Selección de personajes Vale, vale, vale Vale, vale, vale Está claro, ¿no? ¡Vichiru! A ver Dece Es que no, claro Es que no Oye, Goku me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado eso de que se transforme en Super Saiyan Me ha molado Me ha molado, chicos De aquí, quiero que secaran el meme ese Ah, sí Perdón, eh Me voy a poner a Mario Es que no sé cuál ponerlo, tío ¿A Goku malo o no? Es que el androide este da caña también Pero no me... ¿Qué? Voy a escoger a Broly A Broly Ostras, Broly es la masacota, ¿eh? Como Hulk Broly contra Broly Musculitos al poder Espérate En la ciudad West City ¡Vamanaos la definitiva! Hemos cambiado de jugadores Pero Jetta sigue al poder Te, 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 te Yo quiero que... Necesito que sacen ya Oh, he quitado el intro, tío Otra... Aquí, aquí... Espera, espera Tiene la ropa de... El mío tiene la ropa de ese de... Pues toma ropa De eso de... De un ladrón Del hacker No Tiene la ropa de BlackBow Abusón, abusón, bullying Vas a ver ahora No diga bullying Que me hace acordarme de gran cosa Que se ponía loco un amigo mío Hace que... De un ladrón Eeeh... Umba, pa tu casa me voy ¿Puedo matar a amigo Jetta? Oh, toma chaval Toma chaval ¡Que hundo! 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 Tío, tío Eso no vale Ha llegado la masa Cuidado Ha llegado full Es que yo quiero cambiar de personaje Oh, oh, oh Espera, 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 espera Oh, ahora ha llegado el momento ¡Sí, pero es ella! ¡Sí, pero es ella el 3! Ha llegado la hora De mostrarte Ey, 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 ey Uy, uy, uy Espérate Tío, no me dejas retirar Eso no vale Eso es trampa Eso es trampa Eso es machaca Ey, he matado a Bigoku Espérate Toma Vamos a morder la carretera ahora Vamos a ver quién machaca ahora más Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Oh, por fin Un abatido de completo Oh, Gokuto Gokusito Me has matado Llega la mole Llega la mole Toma, te regalo esto Toma, te regalo esto Toma, te regalo esto Toma, te regalo mucho Toma, te lo regalo todo Toma esto también de regalo Te regalo eso ¿Vas a ser mi regalo? Regalo abatido, chaval Te he regalado el suelo para ti Oh, con Broly del cuidado, chaval Que te regala cosas Es que yo no sé utilizar bien el teléfono Yo tampoco estoy aprendiendo ahora Tío, me vas a matar No te pasa ya No, no vale, tío Son una chaca Al pobre Broly No te había hecho nada Solamente quería regalarte Encima ha sido Dramatic Finish Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle muchos likes Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y darle a la campanita Eso es Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós Chau! 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 Chau.